Jamie Espinosa, opción 11, sombras nada más. Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen del cielo y del mar Viven cerrados para mí sin ver Que estoy aquí perdida Soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblar de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Jamie Espinosa Jamie Espinosa, opción 11 Jamie Espinosa en el escenario de Rojo El aplauso es de sus compañeros y compañeras en Capilla, del plan Rojo, del público Y se cierra la posibilidad de usted Así es De ponerle calificación, nota a Jamie Espinosa ¿Cuál será la nota del público, Jaime? Ahí está clarita Dice 4-8 para Jamie Y votaron 31.046 personas ¿Perdón? ¿Cuántas? 31.046 El público acá no está de acuerdo El público está dividido Sebastián Yatra de hecho se puso de pie para celebrar la presentación de Jamie Espinosa Injusticia 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 Gracias ¿Por qué se puso de pie? ¿Le parecía que era? Sí, ¿no? Me pareció la mejor presentación de la noche, en mi opinión Fíjese De hecho coincide con el público Le dieron un 4,8 4,8 cerrado André Hadler Es quien debe pasar a Capilla Con un 3,3 Es la nota que ha puesto el público André Hadler Pasa a Capilla Jamie, tranquila Debe ser de dulce y de grasa Usted parece Pasa a Capilla, por favor Gracias Gracias André Suerte ¿Qué le pareció su presentación? Estoy triste Sí, o sea, le parece un gusto La nota del público Sí, no, no más que injusto Inconsciente también ¿Del público? Porque uno se mata haciendo esto, de verdad Yo amo lo que hago y trabajo muy duro Para dar lo mejor para usted también Que está en su casa Para usted, para el jurado Para mis compañeros Para los coaches Para el público Trabajé mucho en este vestuario En mí, en la rosita ¿Don Gabriel está acá? ¿Hoy día? Ahí está Gabriel ¿Dónde está Gabriel? Hola, mi amor Dile que estaba diciendo injusticia Ahí estamos Él estaba llevando toda la barra Ahí está, mira Ahí está Qué lindo Muchas gracias James Espinosa Vuelve al clan Hay una persona Que ha sido enviada a capilla Por el público Que le ha puesto la peor nota ¿Qué tal? ¡Gracias!